La Campeo Vengo de la calle, con detalle pa' que no me falle La Campeo, vengo de la calle, con detalle pa' que no me falle Somos La Campeo, venimos de la calle, con detalle pa' que no me falle Haciendo music en un garaje, formando cosas, creando botaje, botaje Metemos gafas, pelo parado, negro colorado, blanco con barba, venimos acelerado Somos un mítico, no somos descarado, estamos arrebatados Y lo que tengo, tú me lo he ganado La Campeo, vengo de la calle, con detalle pa' que no me falle La Campeo, vengo de la calle, con detalle pa' que no me falle Tacamón, ritmo de la calle, cuando estalle pa' que no me falle Tacamón, vengo de la calle, cuando estalle pa' que no me falle Ja ja, tacamón, ey Dímelo cantando mami, grítalo Tacamón, si no lo sabes pa' que te la perdas Atacamón, tacamón, ey Ritmo de la calle, dime si te gustó Tacamón, próbalo, cubano, mira, disfrútalo Escucha como dice esta canción, sabrosura y seducción Esa es nuestra reflexión Y si quieres gozarlo hasta la mañana Tacamón, si como en la zona, gozalo Repite y pon camarón, dale que llego a tu show Tacamón, ritmo de la calle, cuando estalle pa' que no me falle Tacamón, vengo de la calle, cuando estalle pa' que no me falle Tacamón, ritmo de la calle, cuando estalle pa' que no me falle Tacamón, vengo de la calle, cuando estalle pa' que no me falle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ataca, bro!